Ay, ¿quién trae esa loción tan rica? ¿Yo? ¿Dólar? Yo no me echo loción, soy pobre A ver Ah, si es dólar Mi loción es el juntillo de todas las mañanas ¡Qué asco! ¿Qué, no te das cuenta o qué? ¿Qué? ¿Qué pasó, Pami? ¡Estás igual de menso que él! Yo fui la que te vi esa carta Yo fui la que te dejé el cartel Y aún así no lo notas Eres igual de inculto que este Juancho Mejor me voy Ay, Juachito, ¿qué tal está la agüita? Está increíble Como me tiró ¡Uh, uh, uh, uh! Mira, tú lo increíble Lo impresionante es que Juancho Entra aquí para hacerse pipí ¿Sí sabías, no, dólar? ¡Bua, qué asco! Yo que me quería tirar de clavao ¡No, no, no! Ni te metas ¿Cómo que no? Yo estoy bien incapaz de... ¡Sí, jajajaja! ¡No! ¡Llega, Juancho! ¡Bua, qué asco, Pami! ¡Ah, jajajaja! ¡Bua, cala! ¡Bua, jajajaja! ¡Bua, jajajaja! ¡Bua, jajajaja! ¡Bua, jajajaja! ¡Bua, jajajaja! Ahora sí, es que lo que pasa es que chicos Yo hace como siete años no me quito esta ropa Y lavarla cada vez es más difícil Ya está pegada a mi cuerpo Entonces me toca bañarme con ropa y todo ¡Ay, no, eres bien cochino! Oye, pero otra cosa, ya no he visto a Cata ¿Es verdad? ¿Y qué pasó con Cata? Pues, ¿dónde he estado? Esperen chicos, creo que se murió Cata ¿Cómo que se murió? No, Juancho No, no creo que sea eso Entonces, ¿qué le pasó? Yo creo que ha de tener otro novio ¿Qué? ¿Por qué me pegas? ¡Incrédula! ¡Qué incrédula! Yo creo en ella ¿Tú cómo ves, Dolar? Yo no creo Cata Bien fiel con Juancho Nah, para que veas La única que eres así Eres tú, Pamis No Ay, ¿quién trae esa loción tan rica? ¿Yo? ¿Dolar? Yo no me echo loción Soy pobre A ver Ah, sí es Dolar Mi loción es el juntillo de todas las mañanas ¡Qué asco! ¡Qué asco! Oigan, ¿y qué vamos a hacer? Nada, no sé Oye, Juancho Dime, Dolar A mí me gustaría tener a alguien así como tú tienes a Cata Ay, pero qué mala Pero, pero, pero tú tienes muy mala suerte Porque estás bien horrible Así tú vas a conseguir novia Sí Estás escualizando ¡Au! ¿Qué pasa? Tú crees que yo estoy horrible Decirle cosas Y además, mira ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Qué bailecito! ¿Para qué? Yo bailo mejor, miren Ay, no, tú qué asco Dolar Parece mejito ¿Qué le pasa, Juancho? No sé ¿Quieren ver cómo se me pone el trasero? Miren, miren, miren cómo se me parte la cola ¡Qué asco! Oye, pero Chicos, ¿qué plan tienen para el día de San Valentín? No Sí Si le pongo así, no tengo piernas Ya deja de bailar Miren, chicos Soy la tortuga Oigan, tengo ganas de planear una fiesta de la amistad Porque del amor, pues, no 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 tenemos Bueno, yo no tengo a nadie Menos mal yo que sí tengo ¿Y ustedes dónde están invitados? Porque no tienen pareja y son solos Y morirán solos Nah No, pero, pues No, no creo Yo que quería hacer algo contigo, Juancho Uy, uy ¿Qué quería hacer conmigo ese día, Dolar? Pues, acompañarte a ti y a Cata al cine O algo así ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! Pues, si, Van, yo también puedo ir ¡No, qué asco! Sí, sí, sí Dolar tampoco está invitado Vamos, vamos todos Pero si tú tampoco estás invitado, Dolar Ay, no pasa nada Yo voy con Pamy ¿No ves que no tienes novia? ¿A ti nunca te han dado una carta de amor? ¿Ni te han dado, no sé No te han consentido? Es más, ni tu propia madre te dio amor Te abandonó ¡No! Es más, a tu papá le dio tanto asco tener ¡Cuancho! Dime, espera que Espera que le estoy diciendo cosas Entonces mi papá llegó y dijo ¡Uy, Dios mío! Es un murciélago lo que acabo de tener ¡Cuancho! ¿Qué? ¿Qué? Pregúntale que si es seguro que voy a ir con ellos al cine Con ustedes ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué? Que le preguntes que si es seguro que él también va a ir al cine Para ir con ustedes, yo ¿Dolar tuvo? Pero yo no lo invité ¡Cállate! Acuérdate lo que te dije Dolar, que si quieres ir al cine con nosotros ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! Yo quiero Y que le gustes a Pamis Entonces que quieres que vaya contigo ¡Qué! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Nada, nada! ¡Qué, qué! ¡Qué mejor! ¡Au! Que sí vamos a ir al cine los cuatro Está bien, yo los invito No es porque Pamis se amenazando Bueno, chicos Yo ya me voy a mi casa Porque No sé qué hacer con ustedes dos aquí ¿Qué es eso, Juancho? Es mi palanca ¿No me quieres tocar la palanca? ¡Juancho! ¡Au! Oye, pero es la palanca Mira, mira cómo se mueve ¿Han visto? Pero no sé qué tenías que ir a tu casa ¡Lárgate! Ya no veas la palanca La voy a quitar Ay, bueno Bueno, Pamis Entonces nos vemos para el cine después, ¿ok? Sí, bye Hasta luego Vamos, Juancho ¿Quieres jugar un rato a Xbox o qué? Bueno, me gustaría jugar a Xbox Pero tengo algo que hacer súper importante, dólar Ay, entonces voy a ir a jugar yo solo Dale, está bien Nos vemos, dólar Y ese cartel ¿Qué? Eres muy lindo ¡Guau! ¡Me dijeron que soy muy lindo! ¡Sí! Unos minutos más tarde ¡Buenas! Sí, buenas Aquí en Nuevo Pusco ¡Buenas! ¡Ey! ¿Qué tal? Muy buenos días ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Soy el cartero Soy Jaimito el cartero Un Jaimito Sí, soy un cartero Y vengo desde Tamgamandapio Mi pueblo natal Un pueblito con crepúsculos alrededor Pero bueno, no importa mi historia Lo que vengo a preguntar es que se cabe preguntar Soy dólar Sí, sí, sí Soy yo Oh, eres tú Pues perfecto Mira, esta carta me la dieron con mucho cariño para ti Está bien No sé lo que dice adentro Pero la persona que me lo dio estaba muy ilusionada Así que recuerda Visita Tamgamandapio ¡Me voy! ¡Hasta luego! ¡Chao, Jaimito! ¡Muchas gracias! A ver, yo creo que mi mamá me mandó un... Una carta Desde que te vi Supe que olías a pétalos Y eso me gustó Quisiera... Quisieras venir a comer conmigo pizza Te espero si tu respuesta es sí ¡Uh! Voy a conocer a alguien que me invitó a comer pizza Gente Vamos, vamos Corre, corre, corre Ya me dejaron un cartelito Ahora me dieron una carta toda bonita ¿Quién será? Vamos, vamos ¿Y esa vaquita qué? ¿Y acá? Dólar es mi crush ¡Pancho! ¡Pancho! ¡Por fin llegaste, Dólar! ¡Te estaba esperando así un montón! ¡Pancho, tú eres el que está escribiendo todo eso! ¿Escribiendo qué? ¿Me estás trolleando, cierto? No, estoy acá comiendo pizza Yo estoy acá tranquilo comiendo pizza Te estaba esperando por si pasabas Ven, ven a comer pizza conmigo ¿Cómo estás, Dólar? Bien, no puedo pasar, estoy muy gordo No pasa nada Deja de comer pizza nada más Y listo ¿Qué pasa? ¿Dónde? Está detrás de... ¿De qué? De allá de las luces ¿De cuáles luces? Sí, allá, mírala A ver No hagas que la miras No hagas que la miras Y miramos a ver qué está haciendo Ok ¡Ay no! ¡Sí vino! ¿Ahora qué hago? Aquí me voy a quedar parada Que crea que Juancho está enamorado de él Oye Juancho Dime Imagínate que alguien me escribió una carta Y dijo que era tú ¿Una carta de él? Sí Me dijo que le gustaba como olía yo Y que era muy lindo Y me dejó un cartel Y... Pero te encontré a ti acá Y entonces yo pensé que eras tú Pero... Pero tú no me estás trolleando, ¿verdad? Creo que hay un problema, Dólar En lo que acabas de decir La historia estaba mal Creo que escribió mal Obviamente la persona es ciega Y en vez de decir me gustas Me asustas, será ¿Eh? ¡Ay qué casualidad haberme los encontrado aquí! ¿Qué están haciendo? Hola Pamis ¿Cómo estás? ¿A mí? Hola Dólar Hola Juancho Hola Pamis ¿Qué están haciendo? Nada Estábamos comiendo ¿Quién escribió esto, Dólar? Dólar, eres mi crush Ha de ser una persona muy increíble Muy bonita Y que huele bien Y... Y todo eso Sí, es que me están escribiendo Y no sé quién es ¡Ay! ¿Puedo sentarme con ustedes? Sí, pásale, pásale ¿Por qué no, Juancho? ¿Por qué la dejaste pasar con nosotros, Dólar? No sé ¿No es que da asco Y siempre huele a cucaracha muerta? Comparte, Juancho Comparte Bueno, voy a compartir Dale, te puedes sentar en el suelo, Pamis No te preocupes Ahí es donde mereces, perro Nah, Pamis Sientate en mi silla Gracias, Dólar Aprende de él, Juancho asqueroso ¡Guancho! Déjala sentar ¡Quítate! No lo voy a sentar Esa es mi silla Bueno, ya está en mi silla Sentémonos Ya está Ya, de una vez de acá No, perro ¡Juancho! ¡Quítate el inútil! Tú me ibas a atender ¡Oh! ¡Es verdad! ¿Cómo que te iba a atender? Bueno, yo me voy a hacer acá ¡Juancho! La mía hawaiana Muy buenas tardes ¡Mamacel! ¡Bienvenido al restaurante italiano de Juanchísico! En el día de hoy No tenemos nada más que pizza Pero tengo que prepararla completa Así que me voy a morar tres horas ¡Pero tenemos pizza italiana! ¡Pizza javaiana! ¡Pizza mostopleto! ¡Pizza de queso! ¡Pizza de dos quesos! ¡Pizza triple queso! ¡Pizza de cuatro! ¡Pizza de dos leches! ¡Pizza de tres leches! ¡Au! ¡Oye! ¿Por qué una javaiana? ¡Ah! ¿Juancho? 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 ¡De piña para el señor extra piña! Bueno, yo quiero lo mismo que dólar quiere Una pizza javaiana Con extra chilito habanero Para la señorita mexicana ¡Perfecto! ¡Gracias! ¡Uye, dólar! ¿Y qué decía la carta? ¿Te la leo? ¿Sí? Mira, dice Desde que te vi Supe que olías a pétalos Y eso me gustó Y luego me invitó a comer pizza aquí Pero entonces yo llegué Y vi a Juancho Y pensé que Juancho Era el que me estaba troleando ¡Ah, ok! ¿Me esperas tantito, dólar? Sí Hoy vengo ¡Juancho! ¿Qué? Estoy bien nerviosa Creo que me estoy haciendo pipí No te preocupes Mírala encima ¿Cómo que se está haciendo pipí? ¿Cómo le voy a mear? Oye Este ¿Y si me voy? No, no te vayas Tú quédate Que te voy a atender Ya te llevo la comida ¿Está bien? Ok Dale, dale, dale ¡Ya regresé, dólar! Hola Hola Gracias Nada Viendo a ver si la pizza Ya estaba lista ¡Wow! Oye Te quería decir algo, dólar ¡Hola, güey! Perdón por interrumpir Lo siento Lo siento mucho Yo les traigo a usted Señor La pizza javaiana Que usted pidió Y a usted señorita Se lo voy a dejar por acá Encima de la mesa Lo que a usted le gusta Un truño Perfecto Disfruten señores ¡Toma te odio, Juancho! ¡Todo echas a perder! Ya, ya ¿Qué me ibas a decir, Pami? Este Ya se me olvidó ¡Juancho! ¡Uy! ¡Dólar! Todo está saliendo mal Por culpa de este Inútil Que se dice ser tu hermano ¿Qué? ¿No te das cuenta o qué? ¿Qué? ¿Qué pasó, Pami? ¡Más igual de menso que él! Yo fui la que te vi esa carta Yo fui la que te dejé el cartel Y aún así no lo notas Eres igual De inculto que este Juancho Mejor me voy ¡No! Pami, no te vayas Yo tampoco te culpo Yo soy inculto ¡Au! ¡Está mal! ¡Au! ¡Está mal! ¡Culpa de Juancho! ¡Me voy! ¡Ah, no! ¡Mi casa es para acá! ¡Cuídate, Pami! ¡Hasta mañana! ¡Guancho! ¡Que te vaya bien! ¡Ay, qué bien! ¡Me cae Pami! ¡Dime! ¿Qué pasa? Me dañaste mi cita con Pami Ella fue la que me escribió Todo esto bonito ¿Eso era una cita? Pues sí, tonto ¡Qué asco! ¿Cómo planean ustedes sus citas? O sea, ¿cómo? ¿Cómo va a pedir una pizza De Popo Pami Para algo de cosas que Es increíble, Dios mío Bueno ¡Hasta mañana, dólar! Espero que tu cita haya salido bien A la próxima me avisas Y te ayudo más Oye, Juancho ¿Qué? Tengo que hacer una cita Con Pami nuevamente Para que salga ¡Oh! ¿Y quieres que te ayude? Sí, sí, sí Pero para un próximo video ¿Listo? Ok Pero no se preocupen Que yo soy todo un Don Juan Yo voy a ayudar A que dólar conquiste a Pami Van a ver, van a ver ¡Sí! Oye ¿Y Pami está bien bonita? Ya no eres mi hermano Creo que me gusta, Juancho Creo que me gusta No eres mi hermano ¡Lárgate de aquí! ¡Fuera de mi casa! ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!